La llegada de Leonor revuelve la vida de la infanta Elena de una forma insospechada. Repercusiones de una nueva vida. El pasado fin de semana ha dejado memorables y emotivas postales de la familia real. La celebración de la graduación de la princesa Leonor, 17 años, ha servido para zanjar los rumores sobre una crisis matrimonial entre el rey Felipe y la reina Leticia. Ambos, en compañía de la infanta Sofía han viajado al Reino Unido para acompañar a la futura reina de España en la finalización del ciclo lectivo. Ahora, todo volverá a la normalidad en la zarzuela y se prevé que la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía regrese en las próximas horas al país para poder estar presente en el acto de confirmación de su consanguinea que será el jueves 25 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de Arabaca. En este sentido, es necesario destacar que ciertos medios apuntan que la princesa Leonor está en España desde el domingo pasado. La llegada de la princesa Leonor pone en jaque a la infanta Elena. Que la princesa Leonor esté de nuevo en el país trae consigo diversos cambios que impactarán directamente en los Borbones, pero, especialmente en la infanta Elena, 59 años, quien, de momento, no estaría muy contenta con las nuevas directrices expuestas por sus majestades. Es de público conocimiento que la reina Leticia está dispuesta a todo con tal de evitar que su primogénita comparta espacio con el resto de la familia. De hecho, según las informaciones obtenidas por los especialistas en Casa Real, la princesa Leonor y la infanta Sofía no asistieron al funeral de Constantino de Grecia, hermano de su abuela la reina Sofía. Porque la reina consorte así lo ha decidido, ya que considera que cualquier cercanía con el rey Juan Carlos, la infanta Elena, la infanta Cristina o sus descendientes podría ser perjudicial para la imagen de monarquía que intentan establecer. Teniendo en cuenta esto, la infanta Elena y el resto del linaje ya ha sido advertido. Desde el Nacional no descartan que el equipo de seguridad de la princesa de Asturias diseñe exclusivamente un cordón de seguridad inmunitaria entre la heredera de la corona y sus parientes, incluso, pese a que la reina Sofía vive en el recinto palaciego también ya habría sido notificada de las normas que rigen internamente. Por poco tiempo La reina Leticia y el rey Felipe habrían liberado sus agendas para poder pasar más tiempo de calidad con sus hijas, puesto que, por primera vez en mucho tiempo volverá a estar la familia al completo hasta que la princesa Leonor ingrese en la Academia General Militar de Zaragoza y la infanta Sofía inicie el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido.